Música Amigos de Zona Franca, buen jueves, mi nombre es Carmen Martínez y les presento la información más relevante de este día. De enero a octubre, en Guanajuato se han abierto 539 carpetas de investigación por homicidio doloso en accidente de tránsito. Cifras de acuerdo al reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Los niños y niñas y adolescentes también son víctimas de este delito, pues en el mismo lapso de tiempo son 64 homicidios en este rango de edad. En Guanajuato, al igual que en cualquier parte del país, se tienen estadísticas, pero no se conocen los nombres de las víctimas, al menos que el caso sea mediático y que algún familiar, amigo o conocido identifique a la víctima en el sitio. Y esto lo reporta en el parte médico o a través de las redes sociales. Somos la tercera entidad federativa con el mayor número de sentencias emitidas publicadas, de acuerdo al Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal 2022. Contamos con más de 83.125 versiones publicadas de las sentencias para su consulta, con la finalidad de dar a conocer el quehacer jurisdiccional y administrativo. Esto confirma nuestro compromiso constante con la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. A un año de que la Secretaría de Gobierno ordenó al Registro Civil realizar bodas entre personas del mismo sexo sin necesidad de un amparo, en la entidad se han celebrado 185 matrimonios igualitarios con corte a diciembre. Sin embargo, en el Congreso local todavía hay resistencia a reconocer las uniones en el Código Civil. El 20 de diciembre de 2021 para muchos fue una fecha histórica después de que la Secretaría de Gobierno, Livia García Muñoz Ledo, emitió una circular para que el Registro Civil celebre bodas entre personas del mismo sexo sin necesidad de un amparo. De acuerdo con la información de la propia Secretaría de Gobierno, desde la emisión de la circular hasta el pasado 1 de diciembre, en Guanajuato se han celebrado 185 matrimonios igualitarios. Edificamos espacios más dignos, modernos y adecuados para la impartición de justicia en beneficio de las y los justiciables. Construimos el Juzgado Menor Mixto de Jaral del Progreso, la Sala para el Juzgado de Oralidad Penal en Cortazar, el Módulo de Justicia Alternativa en Irapuato y dignificamos el acceso y la salida del Juzgado de Oralidad Laboral de Celaya, además del estacionamiento del Juzgado de Oralidad Penal de este municipio. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. Desde 2015 a la fecha, el Instituto Municipal de las Mujeres es una de las paramunicipales que menos presupuesto recibe año con año, en comparación con otras dependencias y órganos descentralizados. Mientras que la violencia contra las mujeres se ha ido incrementando. De acuerdo a información solicitada por Transparencia, en dicho periodo se han destinado 73.401.353 pesos, tanto de gasto corriente como de proyectos de inversión. Cifra que no contempla el año 2019, debido a que por razones desconocidas omitieron este dato. Es decir, que en ocho años la paramunicipal no ha recibido lo que tan solo la Secretaría de Seguridad Pública recibiría en un año. No olviden quedarse pendiente de toda nuestra información y contenido en zonafranca.mx y un poco más tarde a ver nuestro siguiente bloque informativo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!